En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola, sé bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de El silencio de los locos. Hoy quisiera leeros un relato de Gabriel García Márquez que creo que es muy apropiado para los tiempos en los que vivimos. Tiempos en los que la información y la desinformación conviven de tal modo que acaban creando estados de opinión que muchas veces no sé hasta qué punto son acordes a la realidad. Pero ya sin más, vamos a pasar al relato. Y dice así. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde. Le gané este peso a Damaso de la forma más sencilla. Porque es tonto. ¿Y por qué es un tonto? Porque no pudo hacer una carambola sencillísima. Estaba con la idea de que su mamá amaneció hoy, con la idea de que algo muy grave iba a suceder en este pueblo. Y su madre le dice. No te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. Una pariente oye esto y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero. Deme un kilo de carne. Y en el momento que la está cortando le dice. Mejor córteme dos. Porque andan diciendo por ahí que algo muy grave va a pasar. Y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne. Y cuando llega otra señora a comprar un kilo de carne le dice. Mejor lleve dos. Porque hasta aquí llega gente diciendo que algo muy grave va a pasar. Y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde. Tengo varios hijos. Mejor deme cuatro kilos. Se lleva los cuatro kilos. Y para no hacer largo el cuento. Diré que el carnicero en media hora agota la carne. Mata otra vaca. Se vende toda. Y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades. Y de pronto a las dos de la tarde alguien dice. ¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero sin este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es el pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea. Y tocaban siempre a la sombra. Porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo dice uno. Hasta ahora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las dos de la tarde es cuando más calor hace. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora. Llega el momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse. Y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy bacho, grita uno. Yo me voy. Agarra los muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde todo el pueblo le ve. Hasta que todos dicen, si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda en nuestra casa. Y entonces, la incendia. Y otros, incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio. Le dice a su hijo que está a su lado. ¿Viste, hijo mío, que algo muy grave iba a suceder en este pueblo? Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Así, recuerda que si te apetece saber más de mí, o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. Gracias. 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 Gracias.